Buenos días y bienvenidos a la Tacita de Plata, en este día tan especial en que empiezan los actos centrales por la conmemoración del 200 aniversario del éxodo jujeño. Creo que la iniciativa de esta reunión, que según me confesó el señor Presidente y la Vicepresidenta, fue una iniciativa del doctor Sergio González, es más que auspiciosa su presencia en nuestra provincia. En una fecha tan cara como les digo. El homenaje que acabamos de hacer a la bandera de la libertad civil, que es la bandera que el General Manuel Belgrano le donó al pueblo de Jujuy en reconocimiento a aquel humilde y sacrificado, pero también heroico éxodo jujeño, tiene una significación muy especial y cobra en estos 200 años de la historia argentina otra significación especial. Yo digo siempre que para la historia argentina reivindicar el éxodo jujeño es una tarea pendiente, reivindicarlo como un paso indispensable para nuestra soberanía, para nuestra independencia y en definitiva para el nacimiento de la nueva nación después de la batalla de Tucumán y Salta. Pero para nosotros los jujeños, ese éxodo tiene que tener otra importancia, que es la importancia de la otra página de la historia, la otra página que habla no del éxodo, no de abandonar sus pertenencias, de quemar sus sembradillos, de arrear su ganado, para dejar, como la palabra éxodo lo indica, tierra arrasada a los ejércitos enemigos de aquel entonces, sino que el significado que para nosotros los jujeños tiene este éxodo es la voluntad del regreso. Porque varios meses después, del 23 de agosto de hace 200 años, de 1812, después de la batalla de Tucumán y Salta, el pueblo jujeño volvió a su tierra. Y eso habla de un compromiso, eso habla de un amor profundo por la tierra y por sus pertenencias, eso habla de un verdadero grito de esperanza. Hoy, a 200 años, nosotros seguimos gritando la esperanza de un país mejor. Estamos puestos con la misma humildad y con el mismo heroísmo de hace 200 años a seguir construyendo esta nación. La reunión de hoy, que es inédita en nuestra provincia, de todos los representantes de los poderes judiciales de nuestro país, significa muchísimo en esa reconstrucción. Bienvenidos, compartan con nosotros los jujeños este espíritu que tiene el éxodo jujeño y fundamentalmente el espíritu de seguir trabajando hacia adelante.